Desde el periodismo hay un combate a la corrupción fuera del espacio estructural e institucional del ámbito público y el derecho a la información ha sido vital en ello, concluyeron periodistas y expertos en transparencia. Durante el panel, la investigación periodística revela y combate a la corrupción que se llevó a cabo durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Como parte del coloquio Avances y Distorsiones a 20 años de la lucha anticorrupción en México, el director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, Gabriel Torres Espinosa, aseguró que el derecho a saber vino a potenciar el periodismo de investigación, el que señala, da datos, cita fuentes, consulta documentos, refiere fechas, montos y a partir de eso pone a disposición del público toda la información. Entonces el periodismo de investigación ha hecho su parte en el combate a la corrupción, desde luego pisando callos, siendo incómodo, generando reacciones, pero haciendo lo que ya se venía haciendo antes de que existieran instituciones o estructuras públicas dedicadas a esto. Y esto ha sido posible o se ha potenciado gracias al derecho a saber del que habló hace un momento Blanca Lidia Ibarra, porque ahora los periodistas no tienen necesariamente que publicar cosas producto de una filtración. Añadió que prueba de ello son las investigaciones periodísticas como la Casa Blanca, la Estafa Maestra, las casas de Barlet o a nivel local en Canal 44, el nuevo Chernobyl sobre casas abandonadas en Tlajumulco. Para el periodista Javier Solorzano hay avances importantes en el derecho a la información como herramienta para el periodismo. Yo soy de la absoluta certeza que hemos avanzado y muchísimo, mucho más de lo que imaginamos. Somos un país hoy que tiene conciencia de derechos, se apliquen o no. Tenemos un INAI fortalecido que se defiende con todo lo que puede. Y el periodismo es un elemento más en este proceso, no es el último elemento, es un elemento más. Nosotros no matamos las cucarachas, como bien dijo ahorita Julio, pero sí estamos responsabilizados en hacer cosas que la sociedad pueda conocer. El periodista de Canal 44, Julio Ríos, también hizo énfasis en los avances que ha tenido el ejercicio periodístico para brindar información con mayor rigor. ¿Cómo se ha ido perfeccionando el tema de la metodología y el rigor que se utilizan en las investigaciones periodísticas? Porque cuando hablábamos del toallagate solamente era una solicitud sobre un hecho particular que se exponía, que era esta compra de las toallas por cuatro mil y tantos pesos, pero luego evolucionamos a temas como el de la estafa maestra, una investigación en la cual tuvieron que realizarse 517 solicitudes. La comisionada del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, Julieta del Río Venegas, resaltó la labor de este organismo para que los periodistas accedan a la información que requieren y revelan a la sociedad casos de corrupción, una razón que podría justificar el rechazo de los gobiernos a estos institutos. Las imágenes son de Juan González para UDGTV Canal 44, Fátima Aguilar.